Hello, my name is Teacher Patricia. Sí chicos, hoy en nuestra clase de inglés, View Day. Días de la semana en inglés, chicos. Y vamos a comenzar. Y algo muy importante que les quiero decir, que todos los días de la semana en inglés termina en Day. Acuérdense, Day. Y vamos a comenzar con el primer día de la semana, chicos. Que es el lunes. Monday. Monday. Muy bien, y lo colocamos aquí. Lunes. Seguimos con otro día de la semana, que es el día martes. Tuesday. Tuesday. Y lo colocamos aquí. Sigue otro día de la semana, que es miércoles. Wednesday. Y lo colocamos aquí. Seguimos con otro día de la semana, chicos. Jueves. Thursday. Thursday. Y lo colocamos aquí. Sí, muy bien, chicos. Otro día de la semana, chicos. Viernes. El viernes es Friday. Friday. Saturday. 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 Sí, sábado, chicos. Y lo colocamos aquí. Muy bien. Día de la semana, el domingo. Sunday. Muy bien, chicos. Miren. Aquí tenemos todos los días de la semana. Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado la clase. Ya saben que los espero en la clase de Zoom. Bye, bye. Cuídense. Cuídense.